Música Este programa nació a partir de una necesidad y de un problema básicamente, el problema de la inseguridad que vivimos. Le presentamos este proyecto al gobernador. Si bien es un programa de iluminación, también tiene mucho que ver con cómo hacemos que las familias transiten con mayor seguridad en Pachuca y en sus alrededores. Nos fue aprobado este programa, que ya prácticamente estamos al término de él. Instalamos más de 3.500 luminarias. Son lámparas de fachada, son lámparas de luz blanca, lámparas con foco ahorrador. Y que finalmente logramos con ello iluminar las calles. Para nosotros, una calle segura es una calle iluminada. Una calle peligrosa es una calle, obviamente, que no tiene iluminación. Música Los beneficiarios no pagan absolutamente nada. La lámpara no les cuesta nada, ni la lámpara ni la instalación. El costo fue asumido total y absolutamente por el gobierno del estado, autorizado, insisto, por el gobernador Omar Fayad. Entonces, pues nosotros lo único que hicimos fue ir a identificar esas calles oscuras, acompañarnos de los vecinos, caminar y transitar por estas calles y ver a dónde hacía más falta este programa. Música Hemos llegado a colonias donde verdaderamente estaban muy oscuras, a las que les metimos 300 lámparas, 200 lámparas. Entonces, definitivamente sí, sí impacta, sí reduce mucho los índices de inseguridad que se tienen. Música Hay muchas personas que nos están buscando para llevarlas a sus municipios. Ojalá que el gobernador Omar Fayad también escuche esta petición. Claro que se la vamos a hacer porque faltan muchas calles por iluminar. Ojalá de verdad esto haya sido solo el inicio de una buena política pública que yo creo que además es que tiene que ver con algo que nos preocupa a los hidalguenses muchísimo y que es el tema de la seguridad. Música Bueno, me siento más, más seguro, puedo salir un poco más. Mucha seguridad, ¿no? Para los vecinos, mis hijos y yo también. Me gusta, ¿no? Que haya luz en la calle. Se ve quién pasa, quién no pasa en las noches, ¿no? Pues para nosotros, pues, un beneficio que de verdad se necesitaba mucho. Ya con el alumbrado que se está viendo, pues ya un poco más de seguridad. Música Pedirles a todos ustedes que cuiden este apoyo que se les pudo llevar a sus callejones, a sus comunidades, a sus fraccionamientos, a sus colonias. Fue una gestión que hicimos con la seguridad de que esto les iba a representar un beneficio real para ustedes. Y estamos seguros de que si los cuidan, pues obviamente sus calles van a ser mucho más seguras. Música 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 Música